Yo estoy ahora básicamente tratando a algunas pacientes y lo que le estoy trabajando con ellos es que tengan la capacidad, estoy usando lo que llamamos psicoeducación, hacerle ver cuáles son los síntomas y cuáles son las maneras de evitar, he conseguido que ellos puedan ahora dejar de pelear porque ya pueden entender que es difícil leer nuestras emociones y realmente eso es un problema. Y llegando a esto, uno de mis pacientes hace unos días me dijo que ya él ha oído que existe una cura, una medicina, un tratamiento para curar el autismo y le pregunté, no, 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 espérate, no hay medicina para curar a la persona que está en el espectro. Hay una serie de intervenciones que mejoran y sobre todo esto que estoy haciendo contigo, que es la psicoeducación, contigo y con tu pareja. Esta persona me dijo, no, 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 es que usted no ha leído, se ve que usted no está al día. Yo le estoy hablando de algo que se llama estimulación magnética transcranial, o en inglés TMS, transcranial magnetic stimulation. Entonces, claro, sí, este es un, cuando me dijo esto, yo recuerdo haber leído de este tipo de tratamiento en caso de depresión mayor. No estamos hablando de terapia electroconvultiva, estamos hablando de un tratamiento en el cual se le ponen como una, una mallita en el cerebro y se, no es invasiva para nada. Se genera una serie de pulsos magnéticos en la corteza prefrontal de la persona y otras áreas diferentes del cerebro. Entonces, estos pulsos electromagnéticos pueden estimular ciertas regiones en el cerebro, ciertas células y ciertas redes neurológicas. La he visto, la he visto o no, he oído y he leído estudios de gran, digamos, de que tienen muy buenos resultados en aquellas personas que tenían depresiones mayores, que incluso no mejoraron con la terapia electroconvulsiva y que han mejorado con este tipo de cosas. Ahora estoy tratando de buscar artículos y he visto algunos de ellos, pero todavía no, no lo he visto en, digamos, en revistas mayores, digamos, en journal, mayormente científicos porque los estudios han sido limitados. Recuerdo también que aquella persona a quien siempre me refiero que es el mecánico y genio que me arregló mi viejo carro, John Eddard Robinson, que él estuvo sometido hace muchos años en un pequeño grupo de estudios que se hizo, me parece que lo hizo en el 2012. Entonces dijo que él mejoró en ciertas áreas, pero en otras no. Entonces, pues, él decidió dejar ese tratamiento porque es que cada cerebro es diferente, por eso son neurodivergentes. Entonces, no hay una intervención apropiada. Le dije a esta persona, le digo, sí, se está hablando de que así como ha sido, cómo funciona es que básicamente se estimula magnéticamente a través de transcraneal, mini de afuera. Es como si fuera una máquina de resonancia magnética. Esto no es invasivo, no es dolor, no duele, no requiere anestesia. Es básicamente una sesión con una bobina como de man, parecido a la resonancia magnética, solo que la resonancia magnética es para visualizar dentro del cuerpo, de las áreas que se está aplicando. Mientras que en este tipo de cosas se está enviando una señal específicamente para estimular ciertas áreas del cerebro con una frecuencia muy específica de acuerdo a la condición. Por supuesto, esto no es contraproducente para aquellas personas que sufren de epilepsia, de ciertos tipos de problemas neurológicos. Y sí, se han visto, es aprobado, de hecho, por la FDA. La FDA lo ha aprobado como un tratamiento y para tratamiento de presión mayor, tratamiento de ansiedad crónica, para tratamiento de obsesivo compulsivo y para estrés postraumático. Y se están ensayando en algunas otras áreas, como son, por ejemplo, en el caso del espectro. Pero realmente, hasta ahora mismo, como digo, los pocos estudios que he visto, y así se lo comuniqué a mi paciente, es que en algunos resultados han demostrado que puede reducir el comportamiento repetitivo. Claro, también hemos visto que funciona para los trastornos de obsesivo compulsividad. O sea, que esto no me sorprende. Ayuda con la irritabilidad que muchas de las veces que tienen las personas que están en el espectro, que están relacionadas con síndomas depresivos porque no los entienden. Han habido reportes en algunos de estos estudios que mejoran la función motora. La función motora, como les dije, en algunos de los casos, las personas son hipersensitivas y otras veces son hiposensitivas y eso implica que son más rápidas, más lentas, son muy excitables o poco excitables. En algunos casos también se han referido a que ha habido un incremento de la atención. Ha habido cambios de atención, como aún ha habido un mejor enfoque. Y, por ejemplo, ha ayudado en el caso de la persona dentro del espectro para problemas como dormir y comer. Para mucho ojo, estos son algunos estudios muy limitados. No han sido como los que usó la FDA para autorizar el uso de este tipo de tratamiento, como ya específicamente, está aprobado para depresión mayor cuando es resistente a terapias químicas, o sea, de medicación, o a otras como son electroconvulsivas. Y ha sido muy bueno para los comportamientos de personas que sufren de obsesivo compulsividad. Pero vuelvo y le digo, más bien tenemos que educarnos porque realmente, como le digo, este señor me agarró fuera de base porque yo decía, bueno, caramba, yo he oído hablar y he leído de la efectividad de la estimulación magnética transcranial, pero no es una cura y no está realmente aprobado, aunque se está usando en el caso de personas que están en el espectro. Pero volviendo al tema que nos hablábamos, que era del amor más allá del autismo, pues les voy a recomendar lo que mismo me estoy recomendando yo. Veamos esa serie de Netflix, Love on the Spectrum, Amor en el Spectrum, y vamos a poder entender un poquito mejor de qué estamos hablando.